Aunque sea difícil de concebir, el público norteamericano está buscando ya no las camionetas grandes, brutales y gastadoras de gasolina que toda la vida hemos relacionado a sus gustos, sino que le están buscando autos cada vez más pequeños, económicos en el gasto de combustible, energético y en general que sean cada vez más baratos. Y esto que la Ford F-150 y demás no encajan muy bien en estos aspectos. Es por esto que Ford ha presentado hace muy poco tiempo un vehículo que va a llegar a América Latina en gran medida gracias a la incursión de Ford en este mercado que va, por supuesto, competir directa y profundamente contra la Toyota Hilux. Se trata de nada menos que la Ford Maverick. La Ford Maverick es un emocionante lanzamiento de Ford en el mundo de las camionetas compactas, diseñada para ofrecer una combinación única de eficiencia, dar satelidad y capacidad. Es un vehículo que es difícil de olvidar y comparación a la Toyota Hilux, la Ford Maverick es más interesante cuando melo. Una de las cosas que tiene la Ford Maverick es que ofrece dos motores principalmente. Motor base, que es un ecobus de 2.5 litros de 4 cilindros y también está disponible un motor 2.5 litros y 4 cilindros, que combina un motor de ciclo Atkinson llamado con un motor eléctrico para una potencia de 191 caballos de fuerza superior a los de la Toyota Hilux. Además, todas las versiones de la Ford Maverick tienen acoplados una transmisión automática de variación continua o CVT, que permite un rendimiento de combustible demasiado excelente en comparación de sus competidores más anticuados. Además, la Ford Maverick sorprende con una capacidad de remolque increíble, ya que puede remolcar hasta 2.000 libras con el motor híbrido e inclusive 100% eléctrico sin encender el motor a gasolina. Además, la versión híbrida de la Maverick es la gran protagonista de la eficiencia de combustión. Ofrece una impresionante economía de combustible estimada en 42 millas en la ciudad y 33 millas en la carretera. La versión de motor EcoBoost también es eficiente, con una estimación de 23 millas en la ciudad y 31 en carretera. Además, la Ford Maverick es una camioneta compacta, con una longitud no mucho más grande de dimensiones que las de la Toyota Hilux. Además, el espacio para pasajeros es sorprendentemente amplio, con capacidad para 5 personas todas amplias y, por supuesto, muy cómodas. Además, la tolva es muy buena. El espacio de carga en la cama es de 4.5 pies cúbicos, que se puede aumentar hasta 6 pies cúbicos con un portón trasero en la posición abierta. Es decir, con el vehículo abierto podemos encontrar un gran espacio de carga. La Ford Maverick está equipada con una última tecnología, incluyendo una pantalla táctil de 8 pulgadas, con la consola central que admite Android Auto y Apple CarPlay. Además, Ford Company, con un conjunto de características, ha agregado muchísimas cosas buenas a específicamente su Ford Maverick. Especialmente las de seguridad avanzada, como un llamado Ford Copilot 360. Una última generación de sistemas de seguridad integrados con sensores, cámaras y toda clase de editamentos de seguridad que hacen que la Ford Maverick sea más segura, por lo menos en tecnología, que la Toyota Hilux. Además, la Ford Maverick puede estar disponible en configuraciones de tracción trasera y tracción en las cuatro ruedas, all-wheel drive. Lo que brinda opciones de una variedad de condiciones de manejo y preferencias del conductor, esto también es lo que él necesite. Además, el precio de base de la Ford Maverick es muy competitivo, comenzando alrededor de los $23,000 para el modelo base con tracción delantera, motor, ecobus, hablando de los Estados Unidos. Por supuesto, para América Latina, el precio va a ser un poco más grande, dependiendo de los impuestos y los aranceles que imponga tu gobierno. Además, Ford ofrece una variedad de paquetes y opciones, lo que permite a los compradores personalizar su Maverick según sus necesidades y sus gustos. Estos paquetes incluyen el paquete de remolque o el paquete F4X Off-Road y más. Por ser orgulloso en su compromiso con la sostenibilidad, la Maverick utiliza materiales reciclados en su fabricación completa y está diseñada para minimizar su huella ecológica gracias a su ahorro en general. Ford Maverick se destaca como una camioneta compacta que combina eficiencia de combustible, versatilidad y tecnología en un paquete muy asequible. Su enfoque en eficiencia y en la capacidad de remolque la hace ideal para una variedad de estilos de vida, desde conductores urbanos hasta aventureros al aire libre. Con su atractivo precio base y su enfoque en la sostenibilidad, la Ford Maverick está lista para abarcar y dejar su huella en el mercado automotriz actual y en el futuro. Además, también la Ford Maverick aborda una de las preocupaciones más comunes de los conductores modernos, el gasto de combustible. Con su motor híbrido, la Maverick ofrece una excepcional economía de combustible y es genial tanto en ciudad como en carretera, permitiendo a los conductores gastar mucho menos dinero en el tanque y reducir su huella de carbón. Además, la Maverick es una camioneta compacta con diseño inteligente que se supone que debe maximizar el espacio. Su cabina puede acomodar muy bien hasta 5 personas adultas de tamaño perregular, lo que hace ideal para las familias aventuras al aire libre o para cargar a tus amigos, familia o lo que quieran. Será como te dije hace un momento, suficientemente grande para transportar equipaje, herramientas, bicicletas o cualquier cosa que se te pueda imaginar. Además, cuenta con un sistema de rieles y amarres para asegurar la carga de manera segura en absolutamente todas sus versiones. La tecnología está equipada muy buena en la Ford Maverick, a mí me gusta un montón y tiene muy buenas características para convencer a sus potenciales clientes y golpear duramente todo lo que tenga que ver con lo de la Toyota Hilux. Su reinado y por supuesto, el compromiso que tiene el pueblo latinoamericano con la Toyota Hilux podría haberse marmado duramente por esta nueva competencia de Ford, que también se hace sentir que es una marca confiable. Además, hay diferencia muy grande de la Hilux, es la sostenibilidad en comparación a la Ford Maverick. La Maverick refleja el compromiso, repito, de la confiabilidad y la sostenibilidad, utiliza materiales reciclados en su fabricación, cosa que ni un centímetro cuadrado de la Toyota Hilux es reciclado. Está diseñada la Ford Maverick en minimizar su impacto ambiental, esto te dará a aquellos conductores que buscan reducir toda clase de problemas ambientales gracias a ello. Además, la Toyota Hilux se siente como una camioneta retrógrada en comparación con la Ford Maverick. La Ford Maverick tiene pantallas más grandes, luces LED y ya de fábrica muy buenas y fueron pensadas desde el inicio. Tiene un aspecto moderno y juvenil, si bien la Toyota Hilux es un aspecto bastante agresivo y juvenil, el aspecto moderno de la Maverick es la que la hace ser más chévere. El diseño de la Maverick es fresco, moderno, con líneas limpias y apariencia robusta, que atraerá tanto conductores jóvenes como aquellos que buscan un vehículo con estilo. Además, tiene la garantía. Los compradores de la Maverick también se beneficiarán de la garantía de Ford, lo que brinda tranquilidad en términos de mantenimiento y servicio post-venta. Saben algunos casos que Ford toma las garantías muy en serio y puede tener de hasta 8 hasta inclusive 10 años de garantía un vehículo en ciertos componentes estratégicos. Ya sea que vivas en la ciudad o te aventures fuera de la carretera, la Ford Maverick está diseñada, según sus desarrolladores, para adaptarse a cualquier momento y entorno. Fácil de maniobrar en espacios urbanos, pero también tiene la capacidad para enfrentar terrenos más desafiantes, complicados e inclusive también que no tengan ninguna clase de pista. Ford Maverick ofrece una propuesta emocionante en comparación a la Toyota Hilux para aquellos que buscan una camioneta versátil, poquito más pequeña y eficiente y asequible. Su combinación de eficiencia de combustible, versatilidad, tecnología y un precio competitivo sobre todas las camionetas pick-up que hemos visto, por lo menos de un tamaño decente en América Latina, podrían convertir a la Ford Maverick en una opción atractiva para una amplia variedad de conductores, especialmente aquellos que recién están empezando y les encantan las pick-up. Además, su compromiso con la sostenibilidad y su diseño moderno la posicionan como una camioneta lista para el futuro. Y por supuesto, Ford ha mencionado en muchas ocasiones que la Ford Maverick va a ser presentada en una versión 100% eléctrica, cosa que Toyota viene jugando y viene coqueteando un poco con la idea, pero no ha hecho nada oficial. En cambio, Ford se ha presentado de manera oficial el prototipo inicial y principal por el cual la Ford Maverick sería un vehículo 100% eléctrico de acá a no muchos años más. Por esto que se considera que la Toyota Hilux está quedando atrás lamentablemente en términos de desarrollo, evolución y vemos como otros competidores, como les dije en muchos videos anteriores, están tratando de ganarle la aposta a la Toyota Hilux y en general a Toyota. La Ford Maverick es uno de los principales bastiones que se ha encendido y se ha parado contra Toyota y contra su Hilux para poder traernos asientos un poquito más interesante, asequible y más variable. La Ford Maverick es uno de los principales bastiones que se ha encendido y 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 se ha encendido. La Ford Maverick es uno de los principales bastiones que se ha encendido y se ha encendido y se ha encendido y se ha encendido. La Ford Maverick es uno de los principales bastiones que se ha encendido.